Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo, una carrerita que está bastante, bastante bien. Está creada por uno de los miembros de nuestra crew, enfermo psicópata, se llama Riu. El link de la carrera lo dejaré en la descripción por si alguno se la quiere guardar o cualquier cosa. También deciros que llega un punto en la carrera que es muy entretenido porque es un no parar de matar y que os mate. Entonces os recomiendo verlo, por lo menos ese trozo. Y también al final la liaremos un poco llevando con el cargo de uno de los miembros de la crew a la isla perdida y dejándoles ahí. Pero vamos, espero que os guste y darle a like. ¡Vamos chavales! ¡La batidora infernal! ¡La que se ativa es la batidora! ¡Vaya, puta! ¡Ese chavo es el último, la mierda! ¡No, de la que se ativa! ¡Buah, no salgo bien! ¡Dios mío, la que se ativa es la batidora! ¡Vuala! ¡Vuala! ¡Vaya, puta, 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 puta! ¡Vaya, puta, puta! ¡Han puesto a alguien bien, lo que se ativa! ¡Eeeeh! ¡Nooo! ¡No, tío, me he pegado a la hostia! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, hombre! ¡Quieta, de esa! ¡Ay, no! wow tio que malo nano se me ha ido ahi que flipar madre mia que mal quien va primero tio tio ahora no veremos todas las caras en la batidora aqui cambia la zona nooo que hago? me van a pillar y todo nooo nooo Ok ya voy vengo se ha suicidado vale ahora nos vemos las caras toro chavales Si, se me ha ido aquí Vale, nos vemos ¡Oh no! ¡Reventado! ¡Buah, ese lo reviento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y a este de atrás también! ¡También! ¡También se dao! No, tío, que no salte en la puta baña Nada, nada Nada, nada ¡Para, para mí! ¡Que te viva el ojo! ¡Que te no puedo! ¡Jajaja! Vamos a seguir a la gente, vamos a agarrar, eh Menos más Cabrones de dieta, joder Vale, uf, uf Buena, buena Uf, uf No, 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 tío No me jodas Tío, hola, no tiene nada, tío Hola Puto ganario, macho Es que ni una carrera que no me mate ¿Quién se me ha levantado, tío? Oh, jo, jo Soli, te lo has tragado Hermano, tío, es que no lo entiendo, vaya No, tío No, nano, Merot Es que no lo entiendo, tío Alguien, yo, no lo entiendo Me matan a nadie, le matan a nadie Tienen que matarlo a nadie, tío Tienen que matar a nadie, tío yo he petado a uno vamos a llevar un paraíso a ver si puedo arco bien ya pasó no sé si se había enganchado pero lo he soltado no sé si se había enganchado no sé si se había enganchado o en esta o en la otra no sé va va en la otra está el canario conduciendo que van tío yo estoy en la isla no lo suelte no lo suelte dejalo de arena ya venga tetes, ahi os quedais venga por lo menos me hago una tía, no un yonki de mierda y un chacarrero sube 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 hermano, no se quiera de nada venir, subir, subir hola adiós